Buenas tardes amigos de Vagamundos. Hoy es lunes 30 de marzo de 2009 y se puede decir que estoy justo en el meridiano de mi viaje de este año por Latinoamérica, concretamente he estado ya en dos países, Venezuela y Trinidad y Tobago, y mañana me voy a Colombia. Por eso he decidido grabar este vídeo para haceros un pequeño resumen de mis primeros tres meses de viaje. Bueno, Venezuela ha sido la principal atracción de esta primera parte del viaje Vagamundos 2009, que podéis seguir en Vagamundos.net y puedo decir que a pesar de todos los problemas políticos que tiene y sociales, es un país fascinante, un país en que hay lugares absolutamente únicos en el mundo, como son Canaima y Salto Ángel, los llanos, donde pude ver todo tipo de aves, de animales, el ibis, que es uno de mis pájaros preferidos. Pude tocar una anaconda de cerca de cuatro metros de largo y bueno, pues disfrutar mucho de la particularidad y personalidad de los llaneros. Bien he visitado la zona de los Andes, quizás donde más tiempo he estado de todo el país, un clima fresco, son las montañas más altas de Venezuela, concretamente estoy muy cerca del pico Bolívar, en Mérida, y bueno, pues he estado caminando por los nevados, toda la ruta de senderismo desde Mérida hacia los nevados y regreso hacia Mérida. He también visitado los pueblos de los Andes, he visitado la capital del estado Trujillo, que se llama Trujillo, la ciudad. Bueno, realmente he pasado un tiempo fantástico en estas montañas, de las que me despido para también visitar, por supuesto, como pienso, los Andes colombianos. Me encuentro ahora mismo en una posada que ha sido mi refugio ante la estancia en Mérida. Se llama Posada Huamanchi y como vais a poder ver ahora, que os voy a enseñar, estoy en la terraza donde, entre otras cosas, podéis ver que hay enchorros o hamacas instaladas que sirven para que los viajeros nos relajemos a la hora de la siesta y disfrutemos. Es una posada cuyos propietarios son una suiza, Joep, y su marido, que es un escalador venezolano, John Peña, y es una de las posadas más recomendables en Mérida, porque además hacen unos tours fantásticos a los llanos, a los nevados, escaladas al Pico Bolívar y al Humboldt. Y bueno, esta terraza, como podéis ver, es un lugar muy agradable para estar y para despedir mi estancia en Venezuela. ¡Hasta pronto!